Ahora mismo somos más del 78% latino, que quiere decir que ahora van a tener servicios aquí mismo en Nueva York. Esto gracias a la sociedad creada entre la YMCA y el Centro Médico de Raritan en Pertambo y que le dará a sus clientes acceso a consultorías de nutrición, diabetes y servicios de salud integrada bajo la dirección de un doctor y una enfermera especializada. Es bueno, sí, porque yo veo mucha gente aquí que viene, que no tiene sus seguros y no pueden usar otro, pues vienen aquí, tú sabes, más fácil. Margarita Cabrera visita todos los días las instalaciones de la YMCA y aseguró que está placenteramente sorprendida tras el anuncio. Bueno, para los niños, para nosotros los adultos, para todo. Y para la ciudad de Pertambo y este proyecto va de la mano con el desarrollo económico de esta área. Para nosotros es una gran ventaja porque quiere decir que muchas de las personas del hospital van a llegar aquí y quiere decir que también van a tener la oportunidad de visitar la área comercial y hacer sus compras y comer y van, y es todo bien positivo. Los miembros de esta YMCA podrán utilizar estos servicios a partir del primero de agosto de este mismo año. Desde Pertambo y Celia Mendoza, News 12, New Jersey en Español.